Saludos a todos que visitan mi canal. Tengo algo para hablar en este día de Acción de Gracias, que es todos los días. Recientemente, cogí un vuelo de Fort Lauderdale, a Florida, a Guadilla, Puerto Rico. Antes de coger el vuelo, mucha gente en Fort Lauderdale y Miami me habían advertido, no vayas a Guadilla ni a Puerto Rico, pues allá existe una tormenta tropical con vaguaba y no vas a salir. Mi respuesta fue, seguiré y voy a pesar de todo. Ellos insistieron en que fuera a cancelar el vuelo. Mi respuesta fue, no. Un 3 de noviembre, 2022 a las 11 y 45, abordé un avión de Fort Lauderdale hacia Guadilla. Con la intención de llegar a Guadilla y reunir con mi amada esposa, que estaba bajo tratamiento médico. Como siempre, cuando hay estos vuelos, me duermo. Y esto no fue la excepción, me dormí. Durante el vuelo, dormí sin problema y sentí paz. Pero durante el vuelo, oí los gritos del piloto, entonando lo siguiente. Pasajeros, hay una tormenta en Puerto Rico, en el área del oeste. No tenemos ninguna opción que pasar por la vaguaba mezclada con tormenta tropical. Prepárense. Sentí un miedo, me dormí. Yo estaba durmiendo. Sentí miedo. Cogí la silla y lo apreté como si fuera la última oportunidad para aguantar. Y el avión movió como si fuera un temblor de tierra. Sentí un temblor de tierra. Sentí el corazón, la cabeza subiendo y bajando, subiendo y bajando. Sentí el corazón, la cabeza subiendo y pensé, pensé que ya era hora. Durante ese tiempo, que subía y bajaba, subía y bajaba. Hablé con el Señor. Señor, si este día, esta noche, es mi última noche, el último día en la tierra. Perdona mis pecados, perdona todo lo que yo había hecho y llévame a tu reino. Si no es mi tiempo, te prometo que tan pronto que llego a Guadilla, iré a un culto. Todo eso durante la tormenta y cuando siguió subiendo y bajando el avión. Bueno, la reacción no hizo tardar, subió, bajó, subió, bajó. Y después, uno duerme y uno ve nada más que una oscuridad, una oscuridad profunda. Pero, en esa oscuridad profunda, vi un círculo blanco. Pensé, bueno, ya debe ser el día. Ya te encomiendo todo. Me voy. Pero, durante ese tiempo que me encontré con el círculo blanco, gritó el piloto, ya, ya es tiempo, ya es tiempo. Ya vamos a aterrizar en Guadilla. Aterrizamos, llegué a Guadilla, besé la tierra, como nunca. Llamé a los que me dieron la advertencia, diciendo que llegué bien y fui a abrazar a mi esposa como nunca. Después desayuné y preparé todo para ir al culto. Y fue el culto para dar gracias al Señor. ¿Por qué hablo de esto? Porque doy gracias a Dios que acepté al Señor, que tenga una bella esposa y una bella familia en Cristo. Y por tener una oportunidad en la vida. También quiero agradecer a los pilotos y los pasajeros y los tripulantes por también mostrar fortaleza. Gracias al Señor, que es lo más importante. Hoy me he dado una oportunidad de poder hablar de su importancia, de su presencia, en una tierra que lo necesita. Feliz Día de Acción de Gracias y Feliz Navidad desde el interior de Puerto Rico. Les habló Roberto Galloso. Que Dios le bendiga hasta la próxima. Así es la disposición del Señor.